Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor Que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada Les aseguro que el mismo recogerá su túnica Los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, queridos amigos Que hermoso es imaginar verdad que el Señor Luego de que hallamos todo bien en nuestra vida Hay por el reino de Dios al servicio de nuestros hermanos Ahora entonces el mismo, el mismo, el Señor que nos recibe se muestre como nuestro hermano Aquí queridos amigos nos está abriendo la esperanza del cristiano que trabaja Del cristiano que se esfuerza, del cristiano que lucha Nosotros decimos siempre historia de salvación Y la historia de salvación es un concepto teológico muy importante Que entendamos que la palabra de Dios nos ofrece En el caminar queridos amigos de nuestra historia de la salvación Tenemos que descubrir y saber el camino que hacemos Que clase de camino estamos haciendo Y ahí si descubrimos que estamos haciendo un camino tal vez un poco equivocado Un poco desviado Porque somos limitados y muchas veces no hacemos un buen discernimiento Por A o por B motivo Por problemas de nuestro ambiente Por problemas de nuestra educación Por problemas de famosos Y a veces se aguela de la mala yunta La mala yunta Entonces muchas veces nos equivocamos Pero, pero, pero hoy viene el evangelio del Señor Y nos dicen esta historia de salvación Por eso es historia Porque es un desarrollo continuo En ese desarrollo continuo tenemos que descubrir Y tenemos que decir Si Señor Ahora yo estoy aquí Y es ahora que yo quiero cambiar Es ahora que quiero mejorar Es ahora que quiero dar un paso importante Porque allí es acuá Entonces ¿Cuál es la consecuencia? Y lo que dice Estén preparados Ceñidas las cinturas Y con las lámparas encendidas Estamos caminando Y estamos ya, ¿verdad? En esta semana Ya cada vez más cercana De celebrar después La gran fiesta de Cristo Rey Y en Teguillarecó Cuando va a noviembre Es a noviembre Noviembre Opaqueo Y andé Ya huiricota Bebe la fiesta De nuestro encuentro Con el Señor de Cristo Rey Opeareco A noviembre No imaginas Estén preparadas Las cinturas Ceñidas Las vestiduras Y con las lámparas encendidas ¿Y cuál es La riqueza linda Que nos presenta hoy El mensaje de salvación del Señor? Dice Felices los servidores A quienes el Señor Encuentra velando A su llegada Felices A quienes el Señor Los encuentra velando Quiere decir Que siempre Estamos atentos A nuestro caminar A este llamado De humanidad A este llamado Que Dios nos hace De hermandad De fraternidad Eso es lo esencial Queridos amigos Esto es lo principal Verdad Que Dios Nos pide Entonces por eso dice Felices los servidores A quienes el Señor Encuentra velando A su llegada Ojalá que el Señor Nos encuentre así Velando Que estemos atentos Cuando Él llega Les aseguro Que Él mismo Recogerá su túnica Los hará sentar A la mesa Y se pondrá A servirlos Esta es la meta De todo cristiano Significa el encuentro El banquete Con el Señor Significa para nosotros Que hemos llegado A nuestro objetivo Como buenos cristianos Y honrados ciudadanos Sirviendo al prójimo Sirviendo a nuestra comunidad Sirviendo a nuestra sociedad Que así sea Que así sea